Bueno, pues muy buenos días a todos. Es para nosotros un gusto estar aquí en este magnífico lugar, en esta gran institución. Maestra Carmen, gracias por sus palabras. Es para nosotros un honor de verdad, un orgullo. Marco, díganos por la invitación, Chef, que nos acompaña, que estamos levantando aquí de la mano. Bueno, a la Secretaría Adriana les mandaba un saludo muy, muy afectuoso. Y estamos en este lugar con mucho orgullo, con mucho honor, compartiendo con ustedes nuestras riquezas culinarias que efectivamente vienen desde nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de nuestro bello Estado. ¿Qué les puedo decir? Yo soy una gran promotora del Estado. Y bueno, para nosotros es un gran orgullo estar en una institución como esta, compartiendo con ustedes estas recetas.